9 de julio 2007, son las 7 y cuarto, acá estamos con el Ford, miren como está nevando, acá les saluda la gente del 39, a full el Ford se está congelando, esto no va a arrancar más, olvidate, onda, a ver, ubiquémonos, miren, observen, yo al lado del Ford, onda, observen esta nieve, estoy esperando a que se acumule para ser mi muñequito de nieve, a full mi muñequito de nieve, ya llegó la capital, que era, ¿quién decía que no iba a acumular nieve? ¿Quién era quien decía eso hoy a la mañana que no iba a acumular nieve? Y ahí estamos todos, acá, estamos sacando fotos, estamos filmando, estamos haciendo todo, miren esta nieve, espectacular, espectacular, tengo copo de nieve, a ver, ubiquémonos, ubiquémonos, Argentina, 2007, 9 de julio, son las 7 y no sé cuánto, y acá está nevando, yo vestida obviamente para la nieve, algún milagroso que quiera sacar el auto, creo que no va a poder, porque está nevando, está nevando a full, estoy esperando a que se acumule un poco, así hago mi muñequito de nieve en el auto de mi papá, acá en el for, aguanta el for, estoy filmando el for, miren lo blanco que está, forcito, y ahora hacemos acumulación de nieve, miren, acá, miren la escarcha, observen la escarcha, eh, hice una bola de nieve, eh, hice una bola de nieve, mi primera bola de nieve, y la vamos a tirar, eh, ahora sí, esto está para hacer el muñequito de nieve, uh, uh, estoy haciendo, miren, miren mi bola de nieve, y tenemos escarcha, y acá fabricamos, vamos a fabricar, yo a mil se voy a fabricar mi muñequito de nieve, Cata, sigue mora,